hola hola chicos bienvenidos nuevamente aquí a italo a un nuevo vídeo tutorial el día de hoy es un vídeo tutorial súper corto súper fácil y súper sencillo para todas aquellas personas que no sepan eliminar vídeos de tiktok de una manera súper rápida todos sabemos que podemos publicar cualquier cantidad de vídeos a tiktok pero si quieres saber cómo eliminarlo súper rápido y pues borrar varios si deseas o uno o lo que sea te van a enseñar cómo hacerlo todo se hace igual desde el android o el ios tu ingresas a tu aplicación uy perdón que es lo que estando aquí te vas directamente obviamente a tu perfil donde están todos tus vídeos y de decir pues ver cuál es el que deseas borrar digamos que yo quiero borrar este te ingresas a tu vídeo y haz clic a esos tres puntitos y desliza aquí hasta una de las finales de las últimas opciones que se llama eliminar luego simplemente tiktok te pregunta si estás 100% seguro eliminar este vídeo das clic en eliminar y listo inmediatamente se te borra esta publicación o este vídeo publicado de tu feed o de tu perfil y así lo puedes hacer con cada uno de los vídeos que subas si te equivocaste que volverlo a subir simplemente ingresas en él tres puntitos vas a la última opción y haz clic en eliminar e incluso también si quieres archivar algún vídeo también lo puedes hacer simplemente ingresas aquí mismo en esta opción y en si no me equivoco en ajustes de privacidad puedes archivar los vídeos realmente es muy fácil y sencillo así no tendrías que eliminarlo si lo deseas pero listo chicos realmente esta manera tan fácil ustedes lo pueden hacer desde cualquier dispositivo móvil ya sea android o ios o un ipad etcétera pero que este tutorial les haya gustado no olviden suscribirse y darme su like chau chau